No atenerse a disfrutar esto es un pecado Y aquí está el túnel, vámonos Pedaleando, pedaleando Sigue siendo muy bonito aquí, es un puente colgante Se sufre pero también se goza ¡Pierre, pierre, pierre! Hola que tal amigos y amigos, sean bienvenidos a un nuevo videoblog Estamos en Oxolotán, aquí con nuestros amigos Chuy, Toledo, Miguel Y por acá Raúl Y pues vamos a hacer una ruta muy chida Que ya tenía rato que queríamos hacer Es a los túneles de Oxolotán Y pues la idea es llegar al segundo túnel Porque hay dos túneles muy padres Y pues esa es la idea Así es, vamos a ver si la podemos hacer Vamos a llegar, claro que sí Así que vamos para allá Y vamos a tratar de mostrarles aquí un poquito De lo que vaya aconteciendo ¡Vámonos! Bueno pues aquí estamos saliendo de Oxolotán La verdad muy padre El pueblo de Oxolotán, Tacotalpa En Tabasco A ver qué tal nos va Es una ruta muy bonita Que ya tenía mucho tiempo que no venía Si no han visto el primer video Vayan a verlo Primer video que hice hace ya varios años Pues a ver qué tal Miren nomás Este es el río de Oxolotán Este río que se inunda Muy cañón Ahí donde lo ven Tranquilito, tranquilito Pero en las últimas lluvias Cuando llueve Llueve Y se inunda Y crece demasiado Miren nada más Muy chido Muy chido Muy chido Está haciendo un buen de aire Ya está frío Me dio Ahora si viene lo bueno Sesión de fotos Y toda la cosa Ya no rodamos nada Pero para fotos Haz su máquina Fotógrafo profesional El otro por allá Haciendo sus TikToks Oye Haciendo sus ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, de tenerte y disfrutar esto es como no venir, la neta, aquí se los compartimos en Lachu TV Cada 5 minutos nos vamos a la foto Vale la pena, vale la pena Es que miren, la onda está chidísimo aquí Nos sentimos como Tarzán Aquí Tarzán y Chita ¿Quién es Chita? Está chido Vámonos Otra fotito ahora Otra fotito, y aquí está el túnel Vámonos Cadencia, cadencia Pedaleando Pedaleando, pedaleando Pedale, pedale, pedale Vámonos Cabe, no me quería mojar, ya me mojé ¿Qué onda? ¿La otra foto o qué? Yo que no me quería mojar. Salida del primer túnel. Miren nada más, qué bonito, qué bonito paisaje. Miren ese árbol ahí arriba, está increíble. Todavía recuerdo la última vez que grabé aquí, fue con mis amigos de Vicio. Saludos a Vicio. Aquí vinimos hace ya varios años. ¿Cómo se sienten? ¡Bien! ¡Saludos a la cámara! Sigue siendo muy bonito aquí, sigue estando padrísimo. Vale la pena la subida de Cuitlaco para acá, el paisaje está impresionante, el cañón donde pasa el río Xolotán, impresionante, vale la pena. Yo ayer me desvelé, me costó muchísimo trabajo incorporarme, subir fue una pesadilla, pero pues yo creo que esto habla más que todo, ¿no? Padrísimo. Excelente, de las mejores rutas. Se sacó un 10 el rulo con la invitación, ¿eh? Chingón. Pues vámonos, aquí es pura bajada, vamos a ver qué tal, abrimos suspensiones y vamos a disfrutar un poquito de la bajada. Creo que hasta aquí ya había yo bajado, sí, efectivamente, justo hasta aquí ya había yo bajado, hace muchos años, para acá ya es totalmente desconocido para mí. Así que, nos vamos a conocer y vamos a disfrutar. ¡Uuuh! Mucha piedra. ¡Chida! Vámonos. Vean nada más, que bonito paisaje. Vean nada más, qué bonito paisaje. Vean nada más, qué bonito paisaje. Que la verdad está impresionante. Vistas que el ciclismo de misterios te regalas, y pues bueno. Como siempre lo digo, se sufre, pero también se goza. ¡Fan tässä! Vintage. Vean , miren! Uh, no chida la bajada, esto sí con cuidado, pero todo para los que no estén acostumbrados a descender en este tipo de terrenos, con cuidado, miren nomás, paradísimo, ¿no? Vámonos, tierrita, los alto. La alaja por aquí, piedra, 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 piedra. ¿Y van a caud? ¡Vamos a caud! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre! Estoy super emocionado con la ruta Tenia rato que quería venir La verdad los paisajes no tienen Ahora sí que no tienen comparación Todo Y más que nada con la gente con quien se vino a rodar Excelente ¿Me recomiendas? ¡Super! ¡Vengan! Cuando tengan la oportunidad ¡Vengan! ¡Vámonos! que onda andamos como boy scouts aquí miren nada más lo que nos encontramos es un puente colgante que lleva a una comunidad, me acaban de decir el nombre pero ya se me olvidó oigan está muy bonito aquí la neta se la rifan si hay mucha pobreza y todo pero la riqueza que tienen de naturaleza no manchen miren es un puente colgante está muy chido aquí miren el río miren nomás miren el río 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 Gracias por ver el video. 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 Oye Toledo, está chidísima tu bici, güey. ¿Dónde la compraste? ¿Dónde más? Solo Rueda Bike Shop. Así es, porque Solo Rueda tiene las mejores bicis, los mejores accesorios y el mejor servicio. Así que se los recomiendo, vayan, pongan a punto su bici, denle mantenimiento con ellos y pues, si no tienen bici, consíganse una con ellos porque la verdad están padrísimas. 100% recomendado, ¿verdad? 100%, la mejor opción. Quisiera adelantarla ahora. Termina la parte de terracería, que es casi toda la ruta. Y pues aquí hay algo de asfalto. Me parece que el segundo túnel ya es con asfalto. Ahorita veremos. Y ahorita les contamos. Y ahorita les contamos. Bueno, pues ahí lo tienes, este es el segundo túnel. Miren nada más que vista. Este cerro de por allá, Coquetón. Hemos cumplido, señores. Venga, llegamos. Ahora nada más falta el regreso. Pues lo cruzamos, ¿no? Ya estamos aquí. Pues ahí está, señoras y señores. Este es el segundo túnel. Lo hemos logrado, hemos llegado. Y aquí está. Es una realidad. No es un mito. No es una leyenda. El segundo túnel existe. No es una leyenda. No es solo un cuento de hadas. Aquí está el segundo túnel. Aquí está. Chéquense nomás. Está chido, ¿no? Huecos. Huecos. Miren nomás que gruta. ni que nada, ve. Ahí hay murciélagos. Allá arriba. O no son murciélagos, no son murciélagos, ¿verdad? Y se hizo la luz. Sí existe, no es un mito. Aquí está. Se logró, se logró. Miren nomás. Y para allá todavía sigue, pero ya nosotros vamos de regreso. Es muy demandante llegar hasta aquí. Creo que más demandante va a ser el regreso. Ya está pegando un poco el sol. No hay de otra, tenemos que regresar. Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Miren nada más. Qué bonita vista. No, de este lado. Del otro lado. Muy chido. El reto. El reto. Neta que es un reto venir hasta acá. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy duro el regreso Sobre todo por el sol y las partes de subida Mucho calor, mucha humedad Algunos ya van allá adelante Otros acá atrás Son las... van a ser la una de la tarde Teniendo en cuenta que sí paramos varias veces Bastantes veces de ida Tomarnos la foto y así Sí hubieron varias paradas Pero aún así, pues El regreso está intenso ¡Uf! 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 Y recontra... ¡Uf! Primer túnel Primer túnel Tiene una presa aquí Tiene un balde Pero yo veo uno de los chosanicos Se lo puso porque iban a abordar mucho terreno Ya Sí, pues sí, van a ver Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Tiene un balde Geo Otra Depende ¡Gracias! 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 Amigos, hemos terminado. Ya hemos terminado bastante, bastante golpeados. Por el sol, el desgaste. La verdad que estuvo intensa la ruta. Está 1500 de ascenso acumulado en 59.9 kilómetros. 60 kilómetros. Aquí les dejo el video de la ruta en relieve. Para que se den una idea. Y pues miren nada más a la banda. Aquí andan. Dicen que si nos vamos rodando, pero les digo que no. ¡Gracias! Yo ya había hecho esta ruta hasta el primer túnel y para mí en aquel entonces estaba intensa, pero ahorita esto está pasado. La neta, no la recomiendo a gente que está empezando, pero sí a gente que ya quiere un poco más, ya está avanzada, de intermedio avanzado para arriba, pero la neta sí está chida, está muy bonita y pues si tienen la oportunidad entrenen para venir y pues nada, espero les haya gustado este video, si así fue regálame un like, compártelo, comenta todo lo que quieras, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete y activa la campanita!